¡Buenos días, familias! ¿Cómo van esas Navidades? Ya hemos disfrutado de gran parte de ellas, de la Nochebuena y la Navidad, de los santos inocentes con sus típicas bromas, de la Nochevieja con sus doce uvas, del Año Nuevo... Hoy vengo a hablaros del último día señalado de las Navidades, ese día tan deseado por los más pequeños de la casa y en el que tantas emociones y alegrías se viven. ¿De qué día estamos hablando? Claro que sí, del Día de Reyes. Quiero que hagamos un repaso de todos los actos, las actividades y los postres típicos de esta fecha tan señalada. Todo comienza cuando los niños y las niñas, durante los días previos a la Navidad, escriben su carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Estos piden sus regalos, que por lo general acostumbran a ser juguetes. ¿Vosotros recordáis si escribíais carta a los Reyes Magos? ¿Las personas que tuviste la oportunidad de hacerlo, qué era lo que pedíais? Si ahora nos vamos, hasta la Noche de Reyes, el día 5, acostumbramos a ver multitud de cabalgatas por todas las ciudades y los pueblos de nuestro territorio. En ellas, aparece multitud de carrozas, siendo tres las más significativas. Las de los Reyes llamados... Perfecto, Melchor, Aspar y Valdasar. Y una carroza que tampoco falla nunca, es la que lleva un producto negro, que los niños nunca quieren, excepto si es dulce, que entonces sí que lo quieren. ¿De qué estoy hablando? Efectivamente, del carbón. Otra tradición típica es la de colocar los zapatos debajo del árbol para que los Reyes nos dejen los regalos. ¿Dónde se colocaban ante los zapatos? Seguro que cada uno los colocaba en un lugar distinto de la casa. Pero el más típico era en la ventana de la habitación. Y ya, por fin, llegamos a la esperada mañana del 6 de enero, en la que nos encontramos nuestros regalos junto a nuestro calzado. ¿Qué regalos os encontrabais vosotros? Estoy seguro de que eran unas cosas muy diferentes a las que nos podemos encontrar hoy en día. Quizás unas naranjas, un puñado de nueces o, en el mejor de los casos, unas monedas. Eran nuestro más preciado regalo de estas fechas. Ahora, quiero que hablemos del dulce más representativo y tradicional de esta fecha. ¿De qué apetitoso dulce estoy hablando? Claro que sí, del roscón de Reyes. ¿Me podríais decir alguno de los ingredientes que creéis que lleva el roscón? Por supuesto que lleva harina, azúcar, huevos y leche. Pero también utilizamos otros ingredientes menos comunes, como puede ser el agua de azahar. Sin olvidarnos de la decoración exterior. ¿Con qué lo decoramos? Muy bien, con la fruta escarchada. Y ahora, por último, ¿qué nos podemos encontrar dentro del roscón? Exacto, dentro del roscón nos podemos encontrar con dos cosas. La primera, una figura en cerámica, que será nuestra gran sorpresa del roscón, ya que, con esta figura, seremos coronados como los reyes entre todos los comensales. Y por otro lado, nos podemos encontrar con el haba, teniendo así que pagar el roscón la persona a la que le haya tocado. Por hoy nada más. Solo desearos que los Reyes Magos se porten fenomenal con todos vosotros y vosotras, y tener mucho cuidado cuando mastiquéis el roscón. Un beso muy grande y hasta el próximo día. Adiós.